¿Qué es lo primero que me atrajo es saber el equipo que se estaba configurando alrededor de este proyecto? Empezando por los compañeros, con Adriana, con Blanca, con Iván. Me parece que había ya un plantel de actores que íbamos a trabajar con mucha seriedad y con mucho compromiso. Y luego, cuando ya fui conociendo los distintos departamentos y a los directores, a Gustavo Rón, a Rafa Montesinos, el material que tenemos con los guiones, que son unos guiones ricos, emocionantes, llenos de misterio. Hay todo un trabajo con el thriller y con toda la estructura de relojería que precisa un thriller como para ir interesándote por la historia e ir desgranando toda la información para mantener el interés y para mantener el suspense. Yo mismo, cuando estaba leyendo los guiones, estaba disfrutando, salivaba de lo que disfrutaba viendo todo lo que iba ocurriendo a los personajes y la cantidad de situaciones de peligro que tenían que vivir y, al mismo tiempo, las dificultades que tenían como retos que sobrepasar. Todo esto me chiflaba. Me parece que el thriller tiene unos condimentos buenísimos para contar historias. Me parece que... A mí me gusta mucho el género del thriller. Y este, además, tiene toda una parte que no solamente es el suspense de lo que ocurre con la acción, con las circunstancias, sino también esta parte que ocurre como dentro de los personajes, todo lo que se va moviendo y que también está contado con un cuidado, con una atención por el detalle para que podamos entender qué es lo que van navegando los personajes internamente. Y todo esto me parece que es un material buenísimo para llegar a la gente y para que estemos ahí interesados y pendientes de qué va a ocurrir. El público se va a encontrar con una historia con la que, de una manera muy natural, se va a identificar. Uno de los ejes centrales de la historia tiene que ver con la justicia, con cómo se imparte la justicia. Parte de un hecho que ocurrió, bueno, que sucedió en Europa, en España, en Estrasburgo, tomaron una decisión de derogar una ley que había en España sobre la cual la gente que había cumplido ya determinados años, aunque tuviera condenas más largas, salía a la calle. Esto es algo que yo creo que todos podemos entender en cuanto a la necesidad que tenemos de que se haga justicia, de que si alguien ha hecho algo mal, tiene que pagar por ello. De alguna manera es necesario que haya una compensación, que haya una reparación. Y muchas veces, como la reparación es posible, lo que es necesario es que haya un pago por ese mal que has hecho. Y esto es algo que forma uno como una de las líneas importantes de la historia, porque en esta historia hay malos y hay buenos. Y muchas veces, para ejercer esta justicia, uno tiene realmente que ensuciarse. Tiene que ser malo, de alguna manera. Porque si no, bueno, en este mundo ya no hay tanto blancos y negros, sino que hay muchas tonalidades grisáceas en las cuales cuando quieres que realmente se hagan las cosas bien, estás como atado de pies y de manos si ves que no cuentas con los recursos para poder hacerlas. La policía forma parte de esta historia de una manera muy importante, porque Adriana Ugarte es una policía que sufrió una violación y ha creado un trauma en su vida. Y mi personaje también es policía, son compañeros, llevan unos años trabajando juntos. Y hay una necesidad continuamente de hacer justicia. Y al mismo tiempo, la gente que está en la calle entiende que es injusto lo que está sucediendo cuando están soltando a mucha gente que ha hecho cosas muy graves, que ha hecho cosas realmente brutales y que están ahí sueltos. Entonces, bueno, la serie se mueve dentro de estos parámetros y me parece que es una manera de crear ficción con cosas que de verdad tienen una importancia y cosas que de verdad hacen que el público tenga un interés por pensar sobre ello y por ver también cómo se desarrollan las trampas. Entonces, Jorge Nieto es alguien que, como conoce las consecuencias de la maldad, no solamente quiere meter a los malos en prisión, sino que también sabe que hay daños colaterales complicados, daños colaterales que hacen que se pierdan directamente vidas. Y tiene corazón y tiene como mirada también para esta gente. Sabe lo que es el sufrimiento, empatiza con él. Él es un hombre también dañado. Él es un hombre que vive solo, que también, bueno, su vida privada prácticamente está orientada hacia el ejercicio de su profesión. Y es consciente de ello y está entregado a ello de una manera metódica y de una manera en la que, bueno, se ve abocado a ello. Y esta es la forma en la que él tiene su particular manera de contribuir a la sociedad. Bueno, cuando sabes que las ovejas están en peligro porque se las está comiendo un lobo, pues igual necesitas de un lobo para protegerlas. Y él es un poco lobo en este sentido. Sabe que para ejercer la justicia muchas veces necesitas moverte en toda esa parte de grises en los cuales no puedes hacerlo amparado solamente por la legalidad, porque los malos siempre llevan ventaja, porque se mueven directamente en la ilegalidad. Entonces hay que encontrar ese equilibrio en el que uno no esté totalmente desarmado delante de los que no van a pararse a la hora de hacer maldades. Y Jorge Nieto lo sabe y vive también con ese peso.